Bienvenidos a tu neuromeditación. Te vas a sentar en una postura cómoda. Con tus pies sobre el suelo, tu espalda derecha. Y vamos a comenzar con respiraciones de relajación profunda. Inhalas lento, visualizando que entra vida. Exhalas relajando tu cuerpo. Inhalas energía desde la base de tu columna hasta llegar a tu cabeza. Con la intención de mantenerlo ahí y sacar la mente fuera de tu cuerpo. Y al exhalar, solo te relajas. Inhalas, llevando la energía del cuerpo al cerebro. Y manteniéndolo en tu cabeza. Y al exhalar, te relajas. Intentas llevar toda la atención a tu respiración. Al flujo de como entra y sale el aire. Inhalas, lento, profundo. Permitiendo que la energía suba por tu columna hasta tu cabeza. Y exhalas. Inhalas y exhalas. Y vas a hacer una última respiración profunda. Mientras inhalas, llevas la energía de tu cuerpo por tu columna hasta tu cerebro. Y manténlo en tu cabeza. Con la intención de sacar tu mente fuera del cuerpo. Y al exhalar, te relajas. Ahora, hazte consciente de tu cuerpo en este espacio en el que estás. Date cuenta del cambio sutil que ocurre al hacer consciente que estás posicionado o posicionada en el espacio. Comienzas a observar tu cuerpo. Y sientes como tu piel ocupa un espacio. Cómo tu piel genera contacto con el espacio. Vas lento recorriendo tu espacio. Vás lento recorriendo tu superficie. Llevando la atención a cada segmento de tu piel. Cómo toca el aire y el espacio. Llevas la atención primero a tus pies. Tienes como tus dedos. Como tus dedos. Contactan con el espacio. Tus pies. Por la parte de abajo. Subes a tus dedos. Subes a tus tobillos. Tus pantorrillas. Tus pantorrillas. Tus piernas. Tus pantorrillas. Vas sintiendo tu cuerpo en este espacio. Vas llevando conciencia al cuerpo. Suave y lento. Sientes como la sutileza de observar tu cuerpo pausado cambia tu estado. Cambia tu percepción. Continúas por tus rodillas. Tus rodillas en el espacio. Tus muslos. Cómo tu cuerpo hace contacto con el espacio en el que estás. Cómo tu cuerpo hace contacto con el espacio en el que estás. La diferencia de la densidad entre tu cuerpo y el espacio. Sientes tus caderas ahora. Tu ingle. Tus glúteos. Tus manos. 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 A tu vientre, la zona lumbar, tus brazos, tus codos. Vas abriendo el radar de la conciencia sobre tu cuerpo, tu estómago, tu espalda, tu columna. Siente el peso de tu cuerpo en este espacio. Mientras continúas ampliando tu mirada y tu atención hacia tu pecho, tus pulmones. Tu espalda alta. Tus hombros. Observa tu cuerpo. ¿Cómo es ese contacto que hace con el espacio? Observa lo que ocurre dentro de ti, observando tu cuerpo en el espacio. Continúa subiendo hacia tu cuello. La nuca. Tu barbilla. ¿Cómo se siente tu cuello? Observa. 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 Observa la liviandad de observar tu cuerpo y tu cuello en este espacio. Observa. Observa tus labios. Paco, tus ojos, tus mejillas, tu nariz, tus ojos en nuestro espacio. la parte trasera de tu cabeza observa el espacio que ocupa tu cabeza lleva la atención a tus cejas, tu frente y tu coronilla observa el espacio que ocupa tu cuerpo permite que tu cuerpo se relaje y suelte toda tensión mientras observas como está posicionado en el espacio deja que tu cuerpo baje el ritmo al posicionarte en este espacio entrégate a la calma que hay en verte a ti y el espacio y ahora percibe la cantidad de espacio que hay a tu alrededor puedes comenzar por el espacio más cercano de tu cuerpo e ir jugando con las magnitudes observa el espacio que hay alrededor observa el espacio que ocupa tu cuerpo el espacio que hay entre tus dedos el espacio alrededor de tu columna de tus hombros en frente de tu pecho por fuera de tu espalda alrededor de tus muslos encima y debajo de tus pies al frente de tu corazón permite que tu conciencia perciba el espacio el espacio que ocupa el espacio y el espacio que ocupa el espacio observa el espacio observa el espacio en sí observa el espacio en sí observa el espacio en sí observa el espacio que ocupa tu cuerpo en relación al espacio que el espacio ocupa en sí observa el espacio observa el espacio quedate este último momento observando tu cuerpo tu cuerpo y el espacio ahora vamos a reconocer y recordar ese poder en ti que te da vida ese poder en ti que desea derramarse que te ama mucho y que cuando tu voluntad se iguale a su voluntad cuando tu mente se iguala a su mente y cuando tu amor por la vida se iguala a su amor por ti es cuando responde y fluye y fluye dentro de ti en tu interior y en el exterior y es cuando podrás ver la prueba en la vida es cuando puedes ir más allá de lo que ves de tu entorno más allá de las condiciones de la vida más allá de los sentimientos memorizados en tu cuerpo y es cuando puedes permitirte que lo divino brote de ti así es como haces que tu destino cambie ya que tu destino es una co-creación tuya y de la mente superior porque somos creadores y somos divinos amate lo suficiente para hacer esto recuerda que hay grandeza en tu interior ahora no puedes ir al futuro y crear un destino nuevo aferrándote al pasado y sus emociones así que recuerda cuál era esa emoción que querías desprogramar de ti mismo recuerda cómo sientes esa emoción en el cuerpo simplemente reconoce qué es lo que quieres cambiar de ti y con honestidad recuerda que ese estado mental habitual generaba esa emoción pregúntate cuál era ese estado cuál era esa actitud eso que crees de ti mismo en tu vida que ya no te sustenta es hora de contactar con el poder que hay en ti es hora de conocer ese poder dile lo que quieres cambiar de ti empezando por admitir quién has sido qué has estado escondiendo y en tu mente háblale y recuérdale que es real esta mente universal que vive en ti ya te conoce no te juzga solo ama dile conciencia universal que estás en mí y en mi alrededor admito ante ti quien he sido quiero cambiar la verdad este estado de ser limitado ahora es hora de liberar al cuerpo de la mente de cerrar el vacío de lo que aparentas ser y lo que realmente eres para liberar tu energía liberar tu cuerpo de los lazos emocionales habituales que te mantienen conectado a cada cosa a cada lugar a cada persona de tu pasado en la realidad presente es el momento de liberar tu energía quiero que abras la boca y digas esa emoción que quieres cambiar en voz alta y liberala de tu ser de tu cuerpo de tu entorno simplemente simplemente dila y declara quien ya no quieres ser que te mantiene y digas en la realidad y digas en la realidad que te mantiene Y ahora, es momento de entregar este estado de ser a una mente superior y pedirle que lo resuelva del modo más adecuado para ti. ¿Puedes cederle el control a una autoridad superior que ya lo conoce todo, que tiene todas las respuestas? Entrégate, entrega a esta mente infinita y entiende esta inteligencia que es absolutamente real, que responde cuando le permites que lo haga. Entrégate, entrega tu limitación, suéltala, deja que se la lleve. Pídele a esta mente infinita que se lleve esta emoción y la convierta en un estado de mayor sabiduría, que sea transformado en el mayor bien. Dí, libérame de las cadenas de mi pasado. Siente cómo te sentirías si supieras que esta mente se lleva a tu emoción memorizada. Y suéltala. Dí, libérame de las cadenas de mi pasado. 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 Asegúrate ahora de que ningún pensamiento, ninguna conducta, ningún hábito que te haga volver a tu antiguo yo, te vuelva a pasar inadvertido. Es hora de familiarizarte con el antiguo yo otra vez, para asegurarte. Hazte consciente de estos estados mentales y físicos inconscientes. ¿Qué te decías? ¿Qué te decías? ¿Qué voz en tu cabeza ya no quieres aceptar como tu realidad? Observa estos pensamientos y familiarízate con ellos. Observa todo lo que sucede al entrar en el pasado. Simplemente observa y recuérdate como no quieres seguir pensando. ¿A qué pensamientos ya no quieres ponerles más tu energía? Y familiarízate tanto con ellos, que sepas que ya no los pasarás por alto nunca más. Comienza a separarte activamente de estos viejos programas. Genera contacto y recuerda como actuabas cuando te sentías así. ¿Cómo hablabas? Hazte consciente de estos estados inconscientes hasta el punto de que nunca más vuelvan a escaparse de tu visión, de tu control. Y te das cuenta que cuando empiezas a observar el antiguo yo, significa que ya no eres más ese programa, sino que eres la conciencia que observa a su antiguo yo. Y eso es quien realmente eres. Recuérdate quién quieres dejar de ser, de qué forma ya no quieres actuar, qué decisiones nunca significaron quererte. A medida que observas tu antiguo yo, comienzas a objetivar la mente subjetiva. Empezar a observar el antiguo yo, comienzas a objetivar la mente subjetiva. Empezar a observar el problema, significa que ya no eres ese problema. Empezar a observar el programa, significa que ya no eres el programa. Empezar a observar el programa, y te das cuenta que la meta es ser consciente. Ahora, nuevamente quiero que recuerdes, quién quieres dejar de ser, cómo quieres dejar de pensar, de qué manera ya no quieres actuar. Familiarízate por completo con todos los aspectos de esta vieja personalidad que deseas soltar y observa. Con una intención firme decide no seguir siendo esa persona, y deja que la energía de tu decisión se convierta en una experiencia imposible de olvidar. Deja que se empiecen a reescribir los programas de tu mente. Que esta decisión sea una experiencia que recuerdes, una experiencia que te deje la creencia de vivir en tu ser máximo. Llegó el momento de decir, cambia, y redirigir tu conciencia a un nuevo futuro. Nombraré tres escenarios de tu vida, en el que podrías volver a sentirte como tu antiguo yo. Y cuando lo hagas, dirás, cambia. La primera situación, dirás, cambia. La segunda situación, dirás, cambia conmigo. Y la tercera situación, dirás, cambia tú solo. Para que se convierta esta en la voz dominante en tu cabeza. Entonces te encuentras en esta primera situación. Estás despertándote por la mañana. Y de pronto comienzas a sentirte como te sentías habitualmente. Comienzas a surgir esas emociones. Y apenas lo notas, ¿qué haces? Así es. Dices, cambia. Porque sabes que vivir con esa emoción de supervivencia no es quererte. Que las señales genéticas que envías a esos mismos genes te encaminan hacia un destino genético que no es para ti. Y cuando cambias, las neuronas que ya no se activan y ya no se conectan entre sí, cambias. Cuando paras de tener esa misma actividad sináptica en la que estás acostumbrado, puedes vivir la vida desde una forma diferente. Porque así es, tú lo controlas. Ahora, quiero que juegues al cambia conmigo. Te encuentras en un momento del día y vas caminando hacia algún lugar, te diriges hacia el trabajo, hacia clases, hacia algún cometido que debes cumplir. Y te das cuenta que los mismos pensamientos comienzan a surgir. Y en cuanto te das cuenta que estás de sentimiento, ¿qué haces? Cambias. Porque te das cuenta que la recompensa de estar sano y feliz es mucho más importante que volver a tu antiguo yo. Porque vivir esa emoción no ha sido nunca quererte. Y cada vez que cambias tu estado, sabes que las células nerviosas que no dejen de conectarse entre sí. Y entonces, ya no activas a los genes con la misma información. Y dejas de enviar las mismas señales a los mismos genes. Y tu antiguo yo, biológicamente, empieza a cambiar. Ahora, jugarás a cambia una vez más. Esta vez, dirás cambia en voz alta. Tú solo. Quiero que te observes, acostado, en tu cama, en tu habitación, a punto de dormir. Estás con tus ojos cerrados y adviertes esa sensación familiar. Te tientas a repetir el mismo patrón de pensamiento de tu antigua personalidad. Y en cuanto te das cuenta, ¿qué haces? Dices, cambia. Así es. Dejas que las células nerviosas dejen de conectarse entre sí. Dejas de mandar esas mismas señales en tu cerebro, a tu cuerpo, que no han significado nunca amarte. No hay nadie ni nada por quien valga la pena hacerlo. No hay nadie ni nada por quien valga la pena repetir esos patrones. Que no son amor. Y tú controlas eso. Ahora crearás un nuevo futuro. Es hora de cambiar tu energía. Pasarás del antiguo yo al nuevo yo. ¿Cuál es la mejor expresión de ti que puedes ser? ¿Cómo pensaría una gran persona? ¿Qué se diría? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo viviría ese individuo como a María? ¿Puedes enseñarle a tu cuerpo emocionalmente qué se siente al ser este yo ideal? Quiero que pases a un nuevo estado de ser. Es hora de cambiar tu energía y emitir una huella electromagnética totalmente nueva. Cuando cambias tu energía, tu vibración, cambias tu vida. Deja que tus pensamientos creen la experiencia y que la experiencia produzca una emoción elevada. Para que tu cuerpo empiece a creer emocionalmente que tu yo futuro ya existe. Aquí y ahora. ¿Quién quieres ser cuando abres los ojos y vuelvas al tiempo y espacio? Envía la información al cuerpo emocionalmente. Recuerda que estás activando nuevos genes activando nuevos circuitos creando nuevas conexiones mentales nueva información celular que serán alojadas en tu inconsciente. une tu cuerpo y tu mente al sentir esta experiencia. Enamórate de este ser nuevo. Experiméntalo abriendo por completo tu corazón. Replícala desde el pensamiento hasta la sensación de que ya existe. deja que tu inteligencia manifieste la existencia de tu ser y finalmente ser una personalidad nueva un tú auténtico. Entra en un nuevo estado de ser. crea este nuevo estado ¿cómo se siente ser esa persona? Conecta con la gratitud ese estado el cual permite que sepas que ya ha sucedido. Enséñale a tu cuerpo que se siente estar lleno de poder. Enséñale que es ser libre ser ilimitado creativo divino un genio mágico pleno enséñale enséñale que se siente que todas tus necesidades se satisfagan enséñale lo que se siente permitirse estar de la mano del universo como se siente y deja que todas tus células vibren en este estado permite permite que hasta lo más sutil que existe en ti puedas sentirse así porque este es quien realmente realmente eres cuando lo sientas cuando lo sientas memoriza este sentimiento este eres realmente tú recuerda en este nuevo estado de ser que emites una huella electromagnética nueva una huella que resuena con el potencial que ya existe en el campo cuántico sintoniza sintoniza con tu destino con tu verdadero yo y suéltalo déjalo que permanezca en el campo cuántico por un momento suéltalo y deja que una mente superior se ocupe de los detalles tu tarea no es crearlo tu tarea es diseñarlo y abrirte a ello con tu tarea Recuerda a quienes cambiaron su cerebro practicando el piano en sus mentes A quienes resolvían ejercicios matemáticos A quienes cambiaron su cuerpo ejercitando los dedos Recuerda Tenemos que repetirlo Tenemos que evocarlo una vez más a voluntad ¿Puedes crear tu nuevo yo de la nada una vez más? Activa y conecta una nueva mente Prepara tu cuerpo para una nueva emoción Y familiarízate con este estado físico y mental Nuevo ¿Cuál es la mejor expresión de tu yo? Elige un potencial que ya existe en el campo cuántico Y vive ese futuro ahora Empieza a pensar Y a sentir de nuevo Cómo este yo ideal cultiva Una nueva mente Un nuevo cuerpo Y pasa a un nuevo estado de ser Y mientras tu energía cambia Quiero que recuerdes ¿Qué quieres decirte? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo respirarías? ¿Cómo te movirías? ¿Cómo sentirías? Permítete sentirte Emocionalmente Como esta nueva personalidad Hasta el punto Que empieces a entrar a un nuevo estado de ser Y memorizar este sentimiento Vamos Este es quien realmente eres ¿Puedes emitir una huella electromagnética Totalmente nueva? ¿Cómo se puede sentirte Abre tu corazón Y recuerda Cómo se siente Este futuro ¿Quién quieres ser? Siente esos nuevos genes Cambiando tu cuerpo Antes de que cambie el entorno Siente tu poder Una vez más Entra En un estado de ser Una nueva personalidad Una nueva personalidad Crea una nueva realidad personal Donde creas un destino Como el observador cuántico Puedes observar Tu nuevo destino Desde este estado Donde te sientes Invencible Poderoso Inspirado Y dichoso Quiero que visualices Cómo es ese futuro Y lo bendigas Con esta energía Y como lo estás creando Con tu propia energía Te estás entrelazando Con este futuro Desde este nuevo estado De ser Crea Una imagen De un futuro Que quieras vivir Deja que las imágenes Lleguen Y sean este plan maestro De tu destino De tu futuro Observa la realidad Y deja que las partículas Como ondas de probabilidades Sea en el medio Para que sea una experiencia De tu vida Visualiza Contempla Dirige Sosténla Y únete a esta mente superior Y co-creas Junto a ella Respira Ahora pasa Ahora pasa a la siguiente imagen No juzgues No analices Solo Observa Vive con esa imagen Deja que tu energía Tu ser Tu ser Se alivie Con esa realidad Deja que ese futuro Se encuentre contigo Ya que es una creación De ti Déjate de llevar Suelta toda resistencia Y crea este futuro Y crea este futuro Que deseas Con certeza Confianza Sabiduría Siéntete conectado A esto superior Que te guía y acompaña En todo momento Ahora Desde este estado De gratitud y amor Se uno con tu destino En este nuevo estado de ser Agradece Agradece Por esta nueva vida Agradece Por reconocer Finalmente Quien eres Siente Como te sentirías Si esto ya Se hubiera manifestado Ya que vivir Desde la gratitud Es un estado Un estado de recepción Un estado De apertura A todo plan Que nuestra alma desea Y es una forma De alinearnos A lo que nos espera Permita que fluya Permita que fluya La energía Siéntete Como que todo lo que decretas Ha sido escuchado Y al hacer esto Ya has dado la señal Que tu futuro Ya ha sucedido Por último Por último Nos vamos a dirigir A este mismo poder Que hay en ti El creador El creador Y pedirás Que te brinde Una señal Que pueda manifestarse En tu vida Para comprobar Que está contigo En aquellos momentos Que te acompañan Que te acompañan Pide Que la señal Venga Desde el campo cuántico Y te llegue De la forma Menos esperada Que te sorprenda Y convenza De que esta nueva Experiencia Ha venido De la mente Universal Para que te sientas Inspirado A repetirla Quiero que ahora Le pidas Esa señal Cuando estés Listo Lista Regresa A ese estado De vivir En un cuerpo Nuevo En un entorno Y espacio Nuevo En una nueva Línea temporal Y cuando estés Listo Puedes volver A tu cuerpo físico Al presente Puedes sentir E incluso visualizar Como si fueras Esa aruga Oruga Que está a punto De Sacar sus alas Y convertirse En mariposa Volviendo al mundo Con nuevas Posibilidades Y cuando lo sientas Puedes abrir Tus ojos Muchas gracias Muchas gracias Puedes ver Puedes ver Puedes ver Puedes ver